El objetivo principal de la Semana de la Ciencia y la Innovación es este. Lograr o intentar que haya una mayor participación ciudadana en todas las actividades que tienen que ver con la ciencia, la innovación y la tecnología. Por eso se ha organizado ya la tercera edición que se celebrará del 12 al 25 de noviembre. Todo un programa de ponencias, concursos, talleres y mesas redondas pensado también para los más jóvenes. Encontramos con un programa muy completo que tiene actividades dirigidas a todos los públicos y que tiene un énfasis especial en la población más joven. Creo que la ciencia tiene que eliminar esos tecnicismos en un primer estadio y buscar a un público objetivo que sin duda es el público que está en esta universidad, que es el público joven. Este año el argumento central es la inteligencia artificial, cada vez más presente en nuestras vidas. Una tecnología que también se desarrolla aquí en La Rioja. Cuando oímos hablar de inteligencia artificial podemos pensar que es algo que nace más allá de nuestras fronteras. Sin embargo, como veis, no es así porque tenemos en La Rioja una gran representación de personas que trabajan en inteligencia artificial y la ponen al servicio de la sociedad para hacernos la vida más fácil. Además habrá talleres en la Casa de las Ciencias y una nueva edición del concurso Experimenta en Casa. De tal manera que lo que se trata es de diseñar un experimento científico, realizarlo en un vídeo de una duración no mayor de dos minutos y luego pues con las bases del concurso y a partir de ahí pues enviarlo antes del 28 de febrero y luego un jurado final será el que tome la decisión de quiénes son los ganadores en cada una de las categorías. Gracias por ver el video.